TERROR COLECTIVO Bienvenidos amigos, bienvenidos a Terror Colectivo El día de hoy les traemos un podcast, les vamos a comentar varios temas interesantes Y bueno, más que nada les voy a presentar a los integrantes del equipo Tenemos a mi lado izquierdo, tenemos a Ian Axel como siempre Y tenemos a mi lado derecho a Iván Alejandro ¿Cómo estás Iván? Excelente ¿Qué nos cuentas? ¿Qué noticias has visto últimamente? Pues ahorita nos acabo de ver sobre el incendio en Santiago ¿Y qué pedo güey? ¿Tú qué opinas de eso güey? Si supiste que Claraluz, la que quiere ser gobernadora aquí en Nuevo León por Morena Quería ir ahí a ver el incendio, no sé qué chingados quería ir Quería subirse un Razer Para los que no saben, los que no son de aquí de Nuevo León Si es que han dado caso no ven en otras partes del mundo Hace como dos días se reportó un incendio forestal muy grande Se quemó mucha vegetación Estaba leyendo ahorita que se van a tardar un mes aproximadamente en controlar las llamas Y se van a recuperar en 50 años toda la vegetación que se quemó Entonces pues no sé, ¿Tú qué opinas de ahí güey? ¿Tú que eres amante de los animales y de los bosques güey? Bueno, nosotros fuimos ahí a Santiago a una cueva, no, un río, un rechuelo, no sé, algo así Fuimos a hacer ejercicio, supuestamente, nos metimos y todo el rollo Y se siente gacho porque nosotros vimos todo bien bonito, así con madre No sé si les puedo poner aquí, Manuel, unas imágenes para que vean de ahí cómo está él Y ahora imagínate, o sea, ver en las noticias que, o sea, que hace dos días fuimos y ahora está, se lo está llevando la chingada Pues está de la mierda Y que en 50 años se recupere güey, vamos a tener ya casi 80 güey O sea, no mames, yo que quería volver a ir ya más adelante así, llevar a mis hijos en algún momento o algo Van a ver todo quemado güey Van a ver ahí chicharrones de árboles o no sé Pero no, o sea, te digo, si en otros lados, por ejemplo, hay desiertos y todo eso Hay personas que han logrado sacar adelante, pues, el área desértica y Siempre está ahí la reforestación, o sea, puede ir gente a plantar árboles Pero también el hecho de que hay un incendio, pues también lastima a la tierra, ¿no? Sí, lastima a la tierra y a la fauna también, más que nada Eso a veces también es lo que hace que disminuya, pues, la cantidad de fauna silvestre de aquí regional, ¿no? De Nuevo León Los osos, este... Pumas, también dijeron que había pumas, este, aves Incluso, pues, anfibios en su caso por el río, peces, insectos Bueno, creo que sería todo, vamos a comenzar con el primer tema Este es el caso de Anastasia Lechenko ¿De dónde te suena el apellido, güey? Como ruso, ¿no? Ándale, ruso Y, bueno, lo voy a hacer a esta pregunta, güey ¿Tú qué pensarías si un vecino de aquí, de tu casa, güey? En su hogar empieza a desprender como que olores a podrido, a putrefacción ¿Qué pensaría? Pues, de hecho, bueno, ya tiene mucho tiempo que aquí en la colonia se dieron cuenta de que había... Pues, bueno, eso no lo supieron muchos, a mí me lo dijo un vato de aquí de la otra cuadra Que en una casa de acá de las de la vuelta Una persona que tenía un perro que era agresivo Y para que el perro no se saliera ni nada, ellos le aventaban animales, güey, gatos y eso Para que el perro se distrajera, güey, y no seba, o sea, que sacara su energía, vaya, no sé Y se lo reportaron que olía muy gacho y da cuenta que los cuerpos ellos ahí los... O sea, el pinche perro los deshacía, güey, y ahí los dejaban, ¿verdad? O sea, que... Decían que por qué olía tan culero y después se dieron cuenta que era por eso, que había animales muertos ahí Y, pues, o sea, yo pensaría eso, o sea... ¿Te imaginas eso? Sí, a lo mejor que tiene algún animal muerto o... O, bueno, ¿qué haría? Pues a lo mejor hablar a las autoridades, ¿no? De que, pues, fueran a checar ahí o que dieran una inspección porque, pues, está raro, ¿no? ¿Y tú, Iván, qué pensarías, güey? Si un vecino ahí en su casa empieza a oler así como que a podrido, animal muerto o algo así Sinceramente, lo menos que me podría imaginar sería de que a lo mejor Haya ocurrido algo con una persona Lo más seguro sería de que... Pensaría que no es muy higiénico A lo mejor tiene basura acumulada en su casa Puede ser que a lo mejor se le murió un perro, un animal o algo ahí estuvo muerto, una rata Y a lo mejor, pues, con eso, pues, desprende ese tipo de olor Bueno, esta historia ocurrió en Baja California, en Tijuana, exactamente En el año 2015, se levantó un reporte Una vecina de donde vivía esta chica, Anastasia Una vecina de Anastasia reportó que olía a podrido, güey, en su casa Entonces, las autoridades fueron a ver Y, pues, resulta que había unas bolsas, tres bolsas de basura afuera de la casa Con mutilaciones ¿Quiénes estaban? ¿Qué cuerpos estaban ahí? Era la mamá de Anastasia Y era su hermanita Ella tenía una hermanita de 13 años Anastasia Nació en 1996, güey Ella, pues, en el 2015 tenía 19... Bueno, tenía 19 años, perdón Resulta que Anastasia cuidaba a su hermanita Su hermanita padecía como que de una enfermedad Como que el estilo parálisis, güey O sea, ella estaba... La hermanita, sí, como que tenía ciertas funciones motrices muy limitadas Por alguna enfermedad crónica O genética, güey Resulta que Anastasia las mató Anastasia ahorcó a su mamá Y luego ahorcó a su hermanita Y lo que llama mucho la atención de este caso Es que Anastasia declaró Que su mamá y su hermana eran brujas Que querían hacerle daño Entonces, bueno, la historia de esta familia Pues su papá y su mamá Son personas que vienen de Rusia Pero, pues, vinieron a laborar aquí a México Y aquí tuvieron a la familia Se nacionalizaron como mexicanos Y en el 2015 ocurrió este hecho, ¿verdad? Ahorita les mostré unas fotos de la chica Y, pues, ¿qué pensaste? De verdad que está muy guapa Pues a mí, cuando me enseñaste Me daba mala espina Pues, no sé Pues, por bromas que nos hacemos Yo pensé que a lo mejor era homosexual o algo así No un transvesti, pero Pues sí tenía la pinta de De ser mujer Y te digo, pues En una foto que me enseñaste La mayoría de las veces Pues uno Presente algo, ¿no? O sea, así Por las fotos que se toman O sabes que a lo mejor tienen algún problema O algo por el estilo Bueno, resulta que esta chica Tenía problemas con las drogas, güey Se drogaba desde muy temprana edad O sea, para que te diga que esto ocurrió En el 2015 Ella tenía 19 años Ella empezó a los 14 años a drogarse Fíjate, sabía Sabía español Muy bien Sabía inglés Y sabía ruso Pero ella buscaba trabajo Y nunca encontró trabajo O sea, tenía tres idiomas Y no encontró trabajo de nada ¿Qué es lo que empezó a hacer? Empezó a prostituirse Entonces, este La historia se cuenta de que En una de esas ocasiones Ella Pues se fue a una playa Y se desapareció Su mamá levantó reportes De desaparecida Puso muchísimas imágenes En Facebook De que ayúdenme a encontrar a mi hija No la encontramos por ninguna parte Está desaparecida Pasaron como alrededor de tres meses Y la chava tuvo contacto con su mamá Le dijo que Que se había ido a A Sinaloa O sea, ella andaba en Sinaloa Allí estaba trabajando Pero pues nunca le avisó Ni le dijo nada Entonces La chica ya regresa Con la familia Los papás Empiezan a tener discusiones Por la hija menor Que tenía Sus capacidades distintas A esta chica Como tenía Problemas con las drogas Tenía Problemas con la prostitución Pues De ahí sacaba su dinero Y todo el rollo Su mamá Como que la empezó a alejar Y ella Pues se puso a indagar De que muchas cosas O sea, como Por ejemplo Se puso a indagar De asesinos De asesinos seriales Se puso a investigar De cómo matar brujas O sea, porque realmente No sé Qué es lo que pasaba En ese En esa Scena familiar, güey Resulta que Cuando ella explica Porque hay un video De hecho Ahorita se lo voy a mostrar Hay un video Donde ella Pues como que está drogada Y los oficiales Que la detienen La hacen como que Declarar de que ¿Por qué te estamos deteniendo? Y ella le explica Ella le explica A los oficiales De que No, pues este Estoy detenida Porque maté a mi mamá Y maté a mi hermana Y luego ¿Cómo los mataste? No, pues A mi mamá la horqué Y a mi hermana también Las corté en pedazos Las mutilé Y a mi hermana menor Les saqué los ojos Y los aventé En el inodoro Para que se fuera Bueno, lo que me llamó Mucho la atención Particularmente De este caso Es que por decir La chica Pues te explica Muy naturalmente De que eran brujas Y de que ella Tenía una voz En la cabeza Que le decía Que las matara O sea, como que Una voz de hombre Ahora Cuando ella Cuando ella explica Cómo mató a su mamá Dice que fue Que le puso la soga En el cuello Y pues empezó A estirar Ella no era muy fuerte O sea Para matar A una persona Mayor Ella se ve Una chica Pues de Proporciones Delgada O sea Como que la mamá No se resistió O sea La mamá dejó Que la horcaran O sea Y pues Ahí también se ve Como que implícito De que De que alguien más Estuvo en la escena Del crimen O sea Alguien más le ayudó A realizar ese Ese acto Entonces pues Eso es lo que me llamó Particularmente la atención De que De que ella Pues como que Le entró una voz En la cabeza De que matara A sus dos A su mamá Y a su hermana Sí De que Mátalas Bueno Total Este Se fueron Se fueron a juicio Le dictaron 80 años de prisión Y creo Creo que hasta ahorita No ha salido Pero Pues ahí Ahí tienen ya El caso ¿Verdad? El esquizofrenia Pudo haber tenido Esquizofrenia Sí De hecho Mucho se relaciona Como el de la casa Mijangos ¿Te acuerdas de ese caso? Que la mamá Mató a los tres hijos Porque una voz Supuestamente Ángeles Le dijeron Que matara A los niños Eso puede ser Un caso A lo mejor Muy probable Pero yo creo Que también Tiene que ver Mucho con las drogas Y un resentimiento Muy grande Hacia la mamá O sea Porque Por lo general Ella se metía A cristal Es como que Una droga Muy No sé Creo que te puede Poner muy violento Hasta cierto punto Pero Pues también A lo mejor Una enfermedad psicológica De esa magnitud Pudiera también entrar Este Y bueno Aquí les dejo Este tema Este Vamos a continuar Con el siguiente El siguiente va a ser Iván Y nos va a platicar Les voy a contar Sobre el caso De O.J. Simpson Este Se llamaba Oriental James Simpson Era un jugador De los búfalos Era un jugador De fútbol americano Que era Jugador de los búfalos De Ay wey Como se llamaba De donde era Bueno no importa Y de los 49 De San Francisco Pues resultó Que en el año 1992 Si más o menos No no 1994 Este El 12 de junio Asesinó Que era su Ex esposa Y amigo De su ex esposa Este Gary Oldman Y Goldman Y a esta Gary Oldman Se llama No Gary Oldman No ese es el actor Gary Oldman Y esta Nicole Brown O sea su ex esposa Este Pues resultó Que el vato Pues Hallaron Las evidencias Y todo La policía Pues el vato En ese mismo día Que ocurrieron Los asesinatos Este Él se fue Para Chicago De que según Para ir a un evento Pues resultó Que le hablaron Y le dijeron De que Le habían Confirmado De que Habían Habían sido asesinados Su esposa Y el amigo De su esposa Pero era su esposa Todavía Su ex esposa Si pero toda La La como se dice Todavía tenía O sea Todavía estaban casados Pero todavía No 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 Ya no estaban casados Bueno Ya no estaban casados Pero todavía como que hablaban Ah ok Si pero el vato Se que resultó Que se sorprendió De que Cuando lo llamaron Porque eso fue Como reaccionó Pero pues Él nunca preguntó De que Ay como lo mataron No se Pues resultó Que llegó Llegó a su A su casa Pues resultó De que Dejó una carta Tipo de suicidio De que De que Gracias a mis amigos Que no se que Que no merezco esto Pues resultó Que se fue En una En una Bronco En una camioneta Pues se fue Y hubo una persecución De hecho la televisaron En ese tiempo Creo que tuvo un chingo De audiencia Pues este Tenía el vato ahí Pasaporte Un pasaporte Un bigote falso Una peluca Este Ocho mil dólares Bien de película Y aquí les pregunto Ustedes Que Que piensan ustedes Cuando Cuando tiene Todo ese tipo de cosas Pues que Está tratando de huir Güey O sea Está tratando de irse A otro país Güey A hacer otra vida O Ocultarse Güey A lo mejor Bueno Pues en el país Tratar de pasar De desapercibido Ya estando en otro lugar Pues a lo mejor ya Pero o sea Si haces eso Güey Obviamente es porque Hiciste algo Güey O sea Sabes Eso Es porque Es porque Es porque Luca y eso La encontraron Cuando lo detuvieron O que Si Todas las cosas Las encontraron ahí Este resultó Que ya se entregó No pues De que Lo Que pasó Y como mató Y como mataron Ah si Muy buena pregunta Este Se me faltó De que Tenía problemas Violencia Doméstica De que Y hasta se oían Las grabaciones De él Gritándole De que vengan Porque este Está muy violento Que no sé qué Y de hecho A ella la mató Primero Creo que Y luego de repente Creo que Él llegó Su amigo Y pues Como imagino Que pues Ahí lo mató También Pero mantenían Alguna relación Íntima Al amigo Y la Había rumores De que a lo mejor Eran como que Pues que no No puede decirse amantes Porque pues en sí Ya no estaban juntos Sí Sí Como que Pero pues obviamente Mejor un ataque de celos O no sé O estaba loco No sé Creo que nunca Se dictaminó Si estaba drogado Creo que no Y pues resultó Que pues el vato La fiscalía Lo trató De meter A que tuviera Condena de muerte Pero dijeron No No mejor que nomás Tuviera Que este Cadena Este Cadena perpetua Por vida No pues el vato De que primero Contra Contrató No El Dream Team Le llamaban A los abogados Que era pues Estaba No voy a mencionar Así rápido A Robert Shapiro Johnny Cochran Y Chuck Norris Chuck Norris Este Y a Este Robert Kardashian El padre de las Kardashian Ah no mames Sí Es abogado Sí Era Y era muy Era el mejor amigo De OJ Oye Hay que preguntarle A ese vato Cómo hizo Unas hijas Tan algonas Tenía 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 Más En los huevos Hijo de su puta madre Se mamó Muy buena Muy buena No pues resultó De que pues Hizo Entre otros abogados Y otros Criminalísticas Y todo Este Pero Y la fiscalía Como que ya lo tenía Te mamaste Estuvo Pues resultó Que la fiscalía Pues se da cuenta Que ya lo tenían Tenían dos Dos fiscales Este Aunque mucho Hubo mucho rumor De ahí De que Uno de los Uno de los fiscales Era negro Este Y que Eso como que podía ayudar En el juicio Hubo mucho Mucha controversia En eso Porque Este Bueno El jugador de americano Es negro Si Si hubo mucha controversia En eso De hecho El juicio Empezó hasta Hasta el año 1995 En enero Ya se dictaminó El jurado Fueron 12 personas Pero Fueron lo que eran Nueve Nueve personas negras Dos blancas Y un hispano Y creo que Pues se da cuenta Que la fiscalía Ya tenía como que Según ellos ganaban Porque pues tenían Las pruebas De que había un guante Con el que había asesinado Tenían el cuchillo Y de hecho Había dejado huellas Y estaba lo del ADN De que había sangre De él Y cabello Afroamericano En la ropa De las De las personas Que fueron asesinadas Y era de como que Güey Ya no mames Pero lo que Pero como en ese tiempo Lo del ADN Era prácticamente Nuevo en los juicios Pues se da cuenta Como que no lo tomaban Muy en cuenta Pero se da cuenta Que las pruebas estaban ahí Había testigos De todo Pero pues como que La defensa Era una verga Era una verga Porque hay cuenta Que no Mi cliente No Pudo haber sido Una otra persona Unos drogadictos Que no se que Es que ellos eran Pura estipulación O sea nomas Eran puras teorías O sea nunca hubo Algo en concreto Se trataban de basar De que no Es que Si es ADN Como sabemos Que puede ser real Este Porque los policías En primer lugar Porque los policías Este Entraron al lugar Tenían que tener una orden Y es que entraron ahí Los policías Pero entraron Porque pensaban Que a lo mejor Había pasado Con este algo Con OJ Pues resultó Que a lo mejor Pueden haber Contaminado las pruebas Y todo eso Y pues se da cuenta Que desecharon Lo del ADN Y empezaron a desechar Un chingo de cosas Lo del guante De hecho hay un video Donde él se pone el guante De que Y no le quedaba Dice Como puede ser mi guante Si no me queda O sea yo no pude haber sido Pero pues dicen Que puede haber mucho Y una maña O no se Como se le puede decir Para que no pueda entrar Como que Hasta tratas de forzarlo No se como se diga Pues resultó de que Y una de las cosas También de que Decían que querían Incriminarlo ¿Por qué? Porque El policía se llamaba Mark Furman Y resultó que el vato Tenía Tenía antecedentes De racismo Tenía Tenía Plagado Odiaba Odiaba a los mexicanos A los negros O sea odiaba a todos Si wey De que Pinches negros Que no No se que Y pues se da cuenta Que pues él estuvo Encargado del caso Pues ya te imaginarás Hay cuenta que fue Un Hay cuenta que fue Una rosa de Guadalupe Para la defensa De que Y esta rosa Pues hay cuenta que Decían que el vato Se agarraron Si para que él Quiera incriminarlo Pues resultó de que No nos vamos tan lejos Hubo un chingo de cosas De que Incluso Hasta el vato policía Hablaba mal De la esposa del juez Y cuando pasa eso Hay cuenta que el juez Ya está metido Entre los ¿Cómo se llama? Entre los dos Asuntos Y hay cuenta Si insultas Hay cuenta que se hace Incompetente El caso Y lo que hace Es que tienes que Reiniciar el juicio Otra vez Porque ya estás De que Ya no puede ser Neutral el juez Y pues hay cuenta Que Pero eso fueron Unas grabaciones Que tenía de insultar A Bueno era muy misógino Y racista Y hay cuenta Que eliminaron los videos Bueno No lo vayamos tan lejos El vato Tantas pruebas Que tuvo Tuvo el jurado Digo ¿Cómo se llama? La fiscalía Pues no No funcionó Este Lo declararon inocente Este Una de las Y pues Se salvó O sea Y todo También había grabaciones De gente Esperando el dictamen Del juicio Que se llevó Duró 11 meses Yo creo que duró Hasta octubre Y luego Por ejemplo Ahí iban O sea ¿A quién culpas? O sea Por decir Él salió inocente Inocente Pero el culpable Pues no existe ¿O qué? Sí Y de hecho Es otra cosa Que se me pasaba De hecho Su amigo Robert Kardashian También decía Oye Es cierto que estamos Haciendo todo este jale Para demostrar Que él no O sea Estamos demostrando Que él no fue O sea Como que Tratando de evitar De que no le lleguen Las culpas Y todo Pero ¿Quién es? O sea ¿Quién fue entonces? O sea Porque hay puras pruebas De que lo incriminen a él Pero ustedes O sea Ustedes lo quieren salvar Pero O sea Por ejemplo Tú Tú siendo abogado ¿A poco Si te llega un cliente Y Pues lógicamente Por las cosas Como pasan Tú te das cuenta Que sí es él Y yo pienso Lo mejor que ellos Han de haber sabido Que a lo mejor Él sí debió haber sido Pero lo querían Según Porque hay muchos Muchos libros escritos De hecho Todos escriben libros Muchos Menos el juez Este Sobre las experiencias Y todo el procedimiento Según él Estaba diciendo Que no fue O sea A todos les dijo Que no fue O sea Pero como él Era muy amigo De él Él como que Ya no Ya no Ya no actuaba Tanto como Como el abogado Y el cliente Sino simplemente Le entraba el sentimentalismo De que oye Es que también Nicole era mi amiga También O sea Yo también siento feo De que mi mejor amigo También haya hecho eso Porque pues Todas las cosas Lo están inculpando Lo único que estamos haciendo Es desviar las pruebas Pero ¿Quién es el culpable? O sea No hay pruebas de que Pudo haber sido otra persona Y así O sea Ahí queda mucho El caso abierto Güey Eso es lo que Más que nada Llama la atención O sea ¿Quién fue güey? O sea Yo creo que fue él ¿Por qué güey? ¿Por qué? ¿Por qué huye? ¿Por qué se compra una peluca Un bigote? Este ¿Por qué sale huyendo Con un pasaporte? ¿Iba a ir a una fiesta de disfraces A México? ¿Iba a ir a alguna fiesta de disfraces O algo así güey? Pero o sea Si queda mucho eso De que Pues obviamente ¿Quién fue güey? ¿Quién hizo eso? Y fíjate que En lo que es el juicio penal Sí lo ganó güey Pero de hecho Se llevó un juicio civil Con sus Con las familias De los afectados Este Y Que tenía que pagar 33.3 millones Lo declararon culpable Pero hay cuenta Que no lo iban a llevar al bote Nomás tenía que pagar ¿Era indemnizar a las familias Con 33.3 millones? Sí güey Pero nomás les dio un millón A cada quien Y aparte de que ¿Cómo se llama? Este Hubo mucho cuestión Creo que el juicio Ya no lo tomaban Como un juicio penal güey Yo lo tomaban como que Algo racial Porque en ese tiempo De los noventas Todavía andaba como en eso Del racismo Y todo eso Y decían que si lo metían al bote Este Iba a haber un desmadre En Los Ángeles Porque había mucha gente Afroamericana Y decían que si lo metían Pues que para todos los Afroamericanos Incluso para algunos blancos Él era un héroe O sea porque era futbolista Era jugador de fútbol americano Pero era un héroe Pero muchos lo pudieron tomar Como que este pinche vato Lo quieren meter al bote Porque es negro O sea hubo Hubo mucho Creo que en vez de un juicio penal Muchos lo tomaron como Un juicio racial Muchos iban Porque incluso Uno de los jurados negros Este Al momento que se levanta Que lo dictamina inocente Levanta la mano así Le hace así a él Que se llama como que No sé como que Poder negro Puede ser No sé Como que fuerza O como que Puede ser algo Como que Y pues Hay cuenta que hubo mucho Yo digo que El jurado no fue No fue neutral Se fueron más Porque Pues es que eran nueve negros Dos blancos Y una hispana O sea creo que se fueron Más por el hecho De que es negro Es como que Mi camarada Como si dicen hermanos Y pues Voy a salvarlo Pero que triste O sea Que triste toda esta situación O sea porque Al fin y al cabo Pues no se encontró Ningún culpable No de hecho no Y pues se pone Que le iba a buscar él Pero nada Se quedó ahí Y pues ya Este Al final Creo que No hubo final feliz Bueno creo que hace poco Lo metieron al bote Porque Este Hubo Participó en un robo Y eso Pero creo que iba a salir En este año Por Creo que iba a tener Un juicio Para que pudiera salir Este año Oye pero que robó Wey La verdad No recuerdo muy bien Pero como que dicen Muchos decían Que bueno que se lo merece Porque pues Te robó unas pilas Del Oxxo A lo mejor Y un dato así curioso ¿Sabes cuánto le costó? ¿Cuánto crees que le costó Todo el juicio a él? O sea A todos los abogados 10 millones de dólares Le costó Todo mantenerlo 10 millones Y al gobierno O sea todavía Les pagó más a esos datos Que lo que les pagó A las familias Sí Porque pues imagínate Es que eran un chingo de abogados Y pues Trabajar todos los meses Y aparte O sea yo creo wey Que hasta sales perdiendo Por la acción mediática O sea obviamente Cuando a ti te inculpan Sobre algún asesinato O algo wey Creo que pierdes mucho prestigio Si me entiendes O sea ya nunca vas a volver A trabajar con ninguna marca ¿Por qué wey? Porque ya estás Marcado De cierta forma Porque asesinaste A unas personas O porque estuviste En un juicio Este Que estuvo relacionado Con un asesinato O sea ya no puedes Tener ningún patrocinio Como este bato Que era futbolista Obviamente están Este bañados en lana Pero se te puede acabar El dinero wey Así como dice Iván wey 10 millones de dólares Pero Bueno Estás hablando de eso Pero tú no pagarías eso Si fuera tu caso Si yo fuera Está mal Si yo fuera inocente Probablemente yo Si lo haría wey Pero O sea si soy culpable wey ¿Por qué pagar tanto dinero? O sea Y si tuviste un arranque ¿Preferirías tú estar encerrado? Pues es que si Obviamente Si tú haces Si tú haces algo malo wey Es que O sea si tú haces algo malo O sea si tú sesionas a una persona Por tus arranques Por lo que tú quieras Obviamente necesitas cumplir tu condena O sea Eso es lo que yo creo wey Obviamente Hay gente que dice No wey pues me voy a apelar wey A la chingada wey Y me voy wey Pero lo ideal es que cumplas Y que te hagas responsable De tus acciones Pero en este caso Si fuiste inocente Obviamente vas a tratar De pagar Con todos los medios Que tú tienes Para poder salir Bien parado wey Porque al fin y al cabo wey Pues es tu imagen La que La que están afectando Pues mira Quieras o no A lo mejor Gracias a eso que pasó Él a lo mejor Se hizo más famoso wey Y Diciendo eso De que Pues tú tomarías la condena Por haber matado a alguien Pues hay muchos Que no piensan igual que tú O sea que no tienen Remordimientos Ni Ni nada de eso Es que le fue con madre Porque al Chile Pues tenía dinero Tenía para pagar Buenos abogados O sea la gente Normalmente pobre Aunque sea inocente Termina en la cárcel Y ahorita que dijiste El Dream Team Yo me imaginaba Cristiano Ronaldo A Messi Y a A Pogba ¿Cómo se llama? O sea ese güey ya no existe El de los FIFA El de los Stars Pero pues Obviamente wey Este caso te digo Es muy Qué difícil wey Que Por a lo mejor Por un pinche robo Si te metan en la cárcel Pero por dos asesinatos Pues no Eso era pena de muerte Pero Digo Entró mucho Lo de lo ¿Cómo se llama? Lo racial Y todo eso Y ahora obviamente wey Es como por ejemplo wey No me quiero meter mucho wey En este tema de las De las Ahorita de las De los grupos pequeños O grupos vulnerables Pero por ejemplo wey Las feministas Que Que a veces también se meten Por el Por el lado de que No es que los hombres Nos están matando Nos están acabando Pero cuando una mujer Mata a otras mujeres Ahí ellas Como que se deslindan ¿Sabes? Como cuando una mujer Mata a un hombre Exacto Entonces por ejemplo wey Ahí sería como Por decir Esta persona Que es de raza negra No Para no Poner en mal término Un bro No si Un bro Este Por ejemplo Si esa persona Mató a otra persona negra Wey O sea pues también Ahí También se ve Como que un poco Torcido No o sea No está bien Es negro Lo quieren inculpar Pero a lo mejor Esa persona mató A dos personas negras Creo que más fue Por lo que Si hubiera sido De que Él mató a otra persona negra Yo digo que Si lo hubieran No hubiera tanto pedido Y si lo hubieran metido Pero como fue a blancos Y como que decían De que no Eran blancos Los dos personas que mató Eran blancos Ah ok ya Y pues hay cuenta que Pues lo iban a ver Como que era racismo Aparte lo del policía Que era muy racista Digo aparte decían Que había el rumor De que si metían A la cárcel a UJ Se iba a hacer un desmadre En Los Ángeles Claro O sea también Tiene que ver mucho La repercusión social O sea que tiene Que peso Wey Es que también O sea también entramos Como que en ese sentido De que ahorita Por decir a los jugadores A los músicos A la gente Que tiene mucho poder Este En el sentido De que atrae Muchas masas O sea también Siento yo Que darles ese poder De que Ay es que son como dioses Cuando es una persona Normal wey Es una persona Que va a cagar Cuando tiene que cagar Que tiene que comer Cuando tiene que comer O sea No son personas Que son intocables O sea Son como los políticos Como la evasión De impuestos de Cristiano Y todos esos jugadores Exacto wey A lo mejor ahí Este Por el tema de España Pero eso son otras cuestiones Pero por ejemplo wey O sea El hecho de que También tengas Un poder Social Este De entretenimiento U otras cosas Wey También creo que te beneficia En cierto sentido wey O sea No es que Él es una imagen Es un héroe Así como tú dices Es un héroe Ay no No hay que hacerle nada Porque Porque pues Él representa mucho A la raza negra O sea Creo que también Ahí está mal wey Ahora Si me preguntas a mí Si Si creo que es culpable Yo tengo que decir que sí Wey Si es culpable O sea Si es culpable wey En todo el sentido De la palabra wey Simplemente O una de dos O dejaron que los Los fiscales Que entraran mucho En el tema De lo racial O simplemente No supieron Poner todas las pruebas Porque creo que Incluso las pruebas De lo que era la bronco De los videos Las llamadas Del bigote Y del pasaporte Eso no entró en juicio No entró como pruebas Ahora Iván Dejame afuera Como por ejemplo wey O sea Si tú tienes tanto dinero O sea Que hubo botes del vato Para matarlos Él mismo Si me entiendes O sea Pudiendo haber contratado A otras personas Que hicieran ese trabajo sucio Pues que el vato Pues a lo mejor Estaba en un mal momento Es que No A lo mejor fue un momento A lo mejor No A lo mejor fue un momento Impulso Y aparte pues el vato Pues tenía Era de forje fuerte Ahora Obviamente Claro wey O sea Imagínate wey Es un pinche jugador De fútbol americano Wey Pues es un pinche toro Wey Al chile Pero si es culpable Wey Pues si Me pidiste a mi Si es culpable ¿Qué opinas Jan? Pues si wey O sea Viendo lo que dice Este wey De De la O sea De la peluca Del bigote Y Del pinche Pasaporte Wey Pues Así O sea Todo va guiado Hacia la misma dirección De que es culpable Pero Por ejemplo Lo que dijo Del guante Que no le quedaba Yo me imagino Que cuando Obtienen las Pruebas O algo así Nadie las puede tocar Wey Entonces ¿Cómo explicas tú eso? El guante Se lo tiene Se lo Porque Uno de los fiscales Le dijo Que se lo pusiera Es que por ejemplo Ahí Jan O sea Cuando ya Ellos O sea Está la escena del crimen O sea Los policías entran Y no pueden tocar nada O sea Es como que Ah Encuentran a la persona O sea No toques nada O sea Que se hicieron aquí Los policías Tocaron las evidencias A eso también Se le puede Ahí como que Plantar evidencia Es como por ejemplo Los policías De aquí de México Que te paran Porque No sé Por sus huevos Y de repente Te meten De repente Ya te ponen Tres toneladas De mota Y tú llevas Una mochila Nada más Y te quedas Así como Que verga Donde cargaba Tres toneladas De mota De nada ¿De dónde va joven? No Pues ya voy Para mi casa Ah sí Son 200 No Es que no tengo dinero Jefe Se me hace Que alguien Va a traer Una bolsita Y atorada Ah la verga Y es como que Te para un militar Y trae tenis Y ya mamaste Bueno wey Pues aquí queda Este caso Este Muy interesante Muchas gracias Iban Por ese Por ese caso Tan importante Tan impactante Que quedan Muchas dudas Son cosas que Probablemente En muchos En muchos casos Siempre se planta Como que Esa duda O O que habrá sucedido Pero pues Los únicos Que saben La verdad Es el mismo Sí O sea Son esas personas Nada más Y probablemente Se la van a llevar A la tumba Sí Este Y otro dato Nomás Por si les interesa El caso Lo pueden encontrar En YouTube Dura como una hora Está muy interesante Les vale la pena O pueden ver En Netflix Crímenes americanos Caso El pueblo Contra J. Simpson Son 10 capítulos Cada uno Dura una hora Y está muy bueno Otra cosa Que Que le he tocado Un tema Ahorita Iván Tú sabes Que es la eutanasia Ah Que lo Lo legalizaron ¿No? Sí En España Legalizaron la eutanasia La eutanasia ¿Qué es? Es un suicidio ¿Cómo se le puede decir? Cuando tú Como persona Padeces de una enfermedad grave Padeces de De algo que te imposibilita Ser Un ser humano normal Tú puedes optar Porque Porque te maten Este Esto lo acaban de Creo que lo confirmaron hoy Que Se Ya es legal La eutanasia en España Entonces Se me hace a mí Una idea muy interesante Y Estoy a favor de la eutanasia Aunque La religión Se ha Dedicado A decir que no O sea Porque El suicidio Si sabes Es un pecado Este Ahora Se Se dio como Se aceptó Ahora sí la eutanasia En España Pero Ciertas Reglas ¿No? O sea Por ejemplo Ahí güey Tienes que tú Estar bien enfermo De algo crónico De que ya O sea No te puedas mover O algo Este Tienes que firmar Tú Tienes que hacer Una carta Tú Y luego 15 días después Tienes que hacer Otra carta Donde apruebas Que te hagan Eutanasia Para que tú Para que ellos Puedan ver Que te estás Bien de la cabeza Y que tienes El razonamiento Lógico Para poder Aceptar esa decisión ¿No? Entonces A mí se me hace Algo muy interesante Se me hace Muy adecuado A estos tiempos Porque hay gente Que Pues realmente La pasa mal Güey O sea Se enferma Y todo Y todo el sufrimiento Para llegar a nada Morir Igual O sea Bueno por ejemplo Ahí Si alguien tuviera Un familiar En estado vegetal O sea Ahí alguien más Tendría la decisión Para hacer eso Creo que ahí Lo que logré leer Es que la persona Que se quiera Aplicar eutanasia Tiene que tener 100% Razonamiento lógico Cuando tú Estás en vegetal O tienes una muerte cerebral Creo que ahí Ya corresponde A los familiares Bueno cuando estás En estado vegetal Que estás en coma Este Ahí obviamente Estás vivo Tu cerebro Sigue funcionando Pero cuando tienes Muerte cerebral Pues ya da cuenta Que solo estás conectado Mediante aparatos Para que te dejen Estar vivo Pero ya Creo que ahí Ya depende de la familia Si lo desconectan O no Vas a decir Creo que Aunque esté en coma Creo que si Podrías desconectar Desconectar El familiar Pero ya sería decisión De él Porque pues también Igual entra el caso De que No sabe si Cuando va a despertar O mejor ya no tiene Esperanza de vida Digo aunque hay personas Que pueden despertar 20 años No sé Pero pues a veces Se ocupa la cama O sea puede ocupar La otra persona enferma Y es como que le meten Mucha presión a la familia Lo que es el hospital Claro y también Son los gastos Son Son muy caros En cualquier hospital Que vayas a ser atendido Estar en Tener a alguien en coma Y cuando no sabes Ni que pedo Hay gente que desperta A la semana A las dos semanas Pero hay gente Que se tarda un año Te tardan 20 15, 30 O sea Y que triste O sea que triste Despreciar la vida De esa manera Pero pues son cosas Que suceden Entonces pues aquí Ya dejamos este tema El siguiente Que nos va a platicar El tema Es este Ian Nos vas a hablar de El monstruo El monstruo del lago El avistamiento En animales salvajes Salían a cierta hora Y todo eso O sea El capturaba Fotografías de paisajes Flora, fauna Y todo eso Entonces él se despierta Muy temprano A las 5 de la mañana Y resulta que Él iba a ir al baño Y para esto Él se da cuenta Que a lo lejos Se ve una figura Como él decía Que era un bote Entonces Pues él dijo ¿Por qué no No tomar Una fotografía? O sea Para que quede Grabada O algo así Él estaba un poquito Lejos del lago Entonces Él toma la fotografía Y Resulta ser Que ya después De que él la revela No tiene forma De De Vaya Pues de Un bote ¿Verdad? O un barco Oye ¿Te acuerdas De qué año Es este dato O no? Mira El avistamiento Fue en 1933 Y Pues Fechas así Exactas Creo que Ahí incluso Está Bueno Como nosotros aquí Tenemos pinturas Así en cuevas Y todo eso Allá en Escocia También tenían Y creo que Dicen que La primera Vez Y el año Que tienen ellos Ahí registrado Fue de De 1800 Algo así Encontró una pintura De ese año Con la forma Del monstruo Del lago Ness El monstruo del lago Ness Tiene una figura Como de un dinosaurio Acuático Y este dinosaurio Mida alrededor De 12.50 metros Entonces Si es Si Ya No O sea Es de largo Es de largo Contemplando su Su cuello Su cuello Tiene un cuello Muy largo Y bueno Lo que le está diciendo De la fotografía Que le tomó Este Este fotógrafo De que Él no revela Pues en ese entonces No se revelaba Al instante Él ya se da cuenta Hasta después De medio año Que él va Y junta Demasiadas fotografías Y la revela Para Creo que Él las Las enviaba A un periódico Nacional Entonces Ahí se da cuenta De que Pues o sea No es una figura Que él Lo relacionaba Con un barco Y ahí es cuando Pues se dan cuenta Los científicos Y todo eso Y van Y empiezan a investigar Y todo eso Pero no lo encuentran Después de eso Como se hizo muy famoso Había un Como aquí hay alcaldes Allá también En Escocia Había algo así Un gobernante Y a él le llamó Mucho la atención Eso Ya no voy a rezar Dos veces Ya me rezar Por los razers Va a ser que Este Gobernante O alcalde Pues le llamó Mucho la atención Este tema De De ese monstruo O esa figura Ahí en el lago Entonces Él mandó Incluso creo que Busos Contrató Busos Para que Fueran Y buscaran En el lago Y ese pedo Y Pues digo El fotógrafo Se hizo muy famoso Allá Y Le querían sacar sopa De que Específicamente Donde lo viste Incluso El alcalde Ese El gobernador De que Hizo que fuera Con los buses Le dijera Dime dónde fue Y que no sé qué Creo que hasta Lo amenazaron de muerte Porque Pensaban que el vato No quería que nadie supiera Y ya De que Fueron Y buscaron Y no Encontraron Nada Y de que Ya Ya después Fueron De otros Lados De así Del mundo Y pues Muchos teorizaban Cosas de que Por ejemplo No sé Tus teorías De que A lo mejor Es una criatura Del mar Que nunca había sido Vista La chingada Porque Pues te digo O sea En esos años Pues Con qué Lo podía relacionar O cuántas especies De animales Habían sido reveladas Muchos decían No es que a lo mejor Es la figura De alguna ballena No es que a lo mejor Es alguna figura De No sé Algún calamar Dicían que a lo mejor Es un calamar Por la forma En la que Estaba en la fotografía Porque hay cuenta Que se ve como Como si fuera El lomo de algo Y luego se ve así El cuello largo Metido O sea Salido como que Como si estuviera así Vaya Después ¿Es como un cisne o qué? Como un cisne Pues Ándale algo así De cierta forma O sea Sí Tenía el cuello Demasiado largo Entonces Por eso mismo Estaba la encorvadura Así No sé O sea Se ve muy Muy curioso Pues Ya de que pasan los años Se olvidan del tema Y todo eso Y creo que en el 2010 Volvieron a ir Unas personas Que eran como Casamaostros O no recuerdo Cómo se llamaban Esos Esos güeyes Que trataban de descubrir Si era verdad Lo del Monstruo de laones Entonces Empezaron a teorizar De que Pues Cuántos años No va a tener de vida Y que Tal vez es el último De su especie Para esto Ya de que Pues Actualmente Para el 2010 Ya los trajes de buzo Las cámaras Y todo eso Pues ya era más Más normal Güey Entonces Estos buzos Se introducieron Al lago Y Descubrieron Que había Como ciertas Cuevas Güey Que Eran de un tamaño Enorme Estaban sumergidas Esas Esas que digo Como tipo Cuevas Y de que Se metían Y decían Son hoyos Enormes Donde Cabe Fácil Una No sé Una ballena Y que ellos Empezaron a teorizar De que a lo mejor Aquí tiene un nido A lo mejor Tiene esto Pero Si es el último No se puede reproducir Ni nada A lo mejor Ese era su guarida O algo Y luego Creo que Tomaron fotografías Después ya que Se estaban Como que Pues rindiendo Güey De que No Pues ya no vamos a encontrar nada Y lo volvieron A fotografiar Otra vez En el 2010 Si güey Lo volvieron a fotografiar Pero a lo lejos Y cuando ya se acercaron Al lugar Ya no estaba Digo que El lago Como está conectado También al mar Muchos dicen Que también A lo mejor Ese es una área Que al animal Le gusta Llegar O no sé Es un lago Es un lago Por lo general Los lagos Son de agua dulce Si Agua dulce Digo es de agua dulce Pero va y conecta Con el mar Está muy curioso Ahí el asunto Porque No sé si tú has visto Que hay Hay mares Que se dividen O sea De un color Y de otro color Pero dicen que es por la densidad De la sal En el agua O algo así Entonces no sé si tenga algo que ver Ahí también A lo mejor el lago Es de agua salada O que pedo También ahí estaría curioso Saber ese dato Si es curioso Porque Fíjate que Como Jorge Estos 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 últimos años Han habido reportes De que hay cocodrilos De agua dulce Que hay en estanques De golf O algo así En Estados Unidos Que andan en las playas O sea Que es lo que tratan de decir Que han estado evolucionando Porque aguantan ya La densidad De la sal Del mar Que andan haciendo cocodrilos En lugares Donde hay tiburones Incluso hasta creo Que hay videos Donde hay cocodrilos Peleándose con tiburones Vean Piches mordiscasos De que Es muy raro De ver eso ¿Quién crees Que ganaría Entre un cocodrilo Y un tiburón Un coco Un coco Para mi un coco Pues es que Tienen Tienen Extremidades Es que tienen Extremidades Aparte de eso No O sea Le mete un chingazo Un puño limpio Pero No O sea Se supone Que los tiburones Son más ágiles Pero los Cocodrilos Tienen Más movilidad O sea Tienen más cosas Como con que Defenderse Aparte de que Estás hablando Que las escamas De un cocodrilo Están bien O sea Duras O sea Una mordida Normal de un tiburón No lo No lo mata Bueno Aunque se han visto También Leopardos Y todo eso Que han matado Tiburones Y Tiburones No Perdón Cocodrilos ¿A qué le tienes más miedo? ¿A un hipopótamo O a un cocodrilo? A un cocodrilo ¿Sabías que en África Muere más gente Por hipopótamos Que por cualquier otro animal? Sí 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 Por que los aplastan De hecho Los hipopótamos Son muy territoriales Por lo general Hay un Por decir Están en un lago Hay como 20 hipopótamos Pero nada más Uno es Es macho Y todas las demás Son hembras Entonces si algún hipopótamo Se acerca Se le cargan la chingada Ahora wey Yo he visto imágenes De hipopótamos Matando cocodrilos Está bien cabrón O sea Que pinches mandíbulas De los hipopótamos Te pueden hacer cagada Te pueden partir En dos fácilmente Entonces bueno Yo creo que Un hipopótamo Es más fuerte Pues Sí o sea Y también habría que Ahí hacer una simulación De quién gana Entre un hipopótamo Y un tiburón Está muy cabrón La verdad es que Estás hablando De que el peso El peso de un hipopótamo Pues es Muy Densamente Cabrón O sea No sabemos cuánto Pesa un pinche hipopótamo Wey ¿Cuánto le calculas tú Así de ojo de un cubero? 20 toneladas No sé Imagínate que le tratas De que salen hernias En todo el cuerpo Unas hernias Te llenas de hernias No wey Pues es que mira O sea Siendo realistas Yo creo que la mayoría De los De los animales O de la fauna Que está Expuesta hacia la naturaleza Pues es territorial Wey O sea No nada más Los hipopótamos Los humanos Se pelean por casas Sí A ver los cholos Que por colonias Y todo ese pedo Y eso tiene trozos así De que te pasas De la barda Y algo Y ya te la andan haciendo De pedo Y te quieren demandar Y lo No nunca llegaste a ver Un video de unos cholos Que decían Que qué tienes que hacer Para entrar a su barrio Las morras Que eran las morras Que golpearon a la chava Está bien cabrón Vamos a darle La bienvenida O no sé qué Ya después de esta madriza Ya puede pasar aquí Por el barrio Ah no mames ¿Cómo vas a dejar Que te metan unos vergasos Nomás para poder pasar Por una calle Que es libre wey La morra que dice Que los lentes aquí Significan así Que la madre La chola Sigue contando Lo del monstruo Bueno te digo Que pasa esto Que lo logran fotografiar Y luego Creo que sacaron Una película Dedicada Al monstruo Lagunés Que sale un morrillo Que lo cría Desde un huevo Y todo ese rollo Está muy bonita Esa película Está muy padre Y o sea Te digo Pues ¿Cuántas posibilidades ¿Cuántas posibilidades Hay de que En verdad exista wey? O sea De hecho Vi algo bien curioso Que según Que no era el monstruo Lagunés Que era un Era un elefante ¿En la rama? Sí Que había un circo cerca Y que Los elefantes Se bañaban Y como que sacaban La trompa Y que por eso Parecía La pinche cabecilla O sea wey Pero que hace Que hace un pinche elefante En medio del lago wey Que he murido wey O sea Que puedo wey O sea Pinche elefante A las 5 de la mañana De que Ah la verga Con madre wey Son las 5 de la mañana Hoy me toca dejarle En el circo Déjame Voy a bañar wey En medio del lago Y ya me salió la vez Sí o sea Se autorizan muchas cosas Se autorizan muchas cosas Sí o sea Y de que Por ejemplo Que para ese año Hagan hecho como una botarga O algo así Para En 1933 Hacer algo así como Nada más para llamar la atención O sea Yo la verdad No lo creo wey No lo creo Y Te digo o sea Temas así de la Criptozoología Por ejemplo El 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 Yeti wey El Bigfoot De que O sea también Hay muchos El labón perdido Si hay muchos Avistamientos De Supuestamente Huellas muy grandes De huellas que van A incursionar Y que toman fotos Y la chingada De un patón Así como yo Así tienen la pata Como yo Bien pinche grandota Calzan grande Los vatos Si wey Se la van arrastrando O sea te digo A mi A mi también me gusta Un chingo Todo ese Ese rollo wey Porque Si Esto fuera verdad wey O sea Estás hablando de que Bueno No sé si tú De repente ves en facebook De que noticias De que Han encontrado Cierto animal Que había sido extinto Hace 50 años Hace 30 años Y Todos wey Resulta que La mayoría de los que encuentran Así que estaban extintos Están en una misma isla Que Se dice Que hay una persona Que Bueno no sé Lo pintan así Le dicen el El capitán Supuestamente al vato Que el quería crear algo así Como el La arca de Noé wey Que quería meter animales Para salvarlos Que el juntó a varias Que está juntando Varias especies wey Del mundo wey Y todas las está introduciendo A A una isla wey Que el no quiere Que se pierda eso wey Incluso está Bueno no sé Eso también es Yo pienso que a lo mejor es mame Pero no sé si sea verdad Que dicen que Después de que ya se logran Reproducir El va y las deja A los países que Corresponden Que corresponden wey Y que aquí creo que El El lobo Aquí en México era ¿Cómo se llama el lobo? El El que estaba aquí también ya extinto wey Lobo gris Creo que era el lobo gris No No recuerdo Pero era un lobo Que supuestamente también ya estaba extinto wey Y vieron otra vez Crías de ellos wey En un En un desierto Entonces Para mí eso se me hace muy chingón wey Porque imagínate Hasta el demonio de Tasmania Creo No el de las caricaturas El real También hay que considerar Por ejemplo ahí wey ¿Quién es la persona encargada de decir Oye wey Sabes que este animal está extinto? ¿Por qué está extinto wey? O sea En este caso por ejemplo Te digo Aquí en México ¿Tú sabes cuál es el ave representativa? De aquí No wey ¿El gallo? Bueno No wey No bueno No es representativa Pero la ave más conocida mundialmente O sea Por México O sea que Digan de que Ah esa ave es de Es de México ¿El águila? No No wey El quetzal wey No no monedas No wey No wey Es un ave wey El quetzal es un ave wey Es un ave muy bonita wey Y que es representativa de aquí De México wey ¿Por qué wey? Porque no hay en otros lados del mundo wey O sea Nada más existe aquí wey Es como por ejemplo Que en Australia wey Conoces a Australia por cuál animal El canguro El canguro wey Pues obviamente Que se pelea con un vato verga Si lo dice Si Si le veo que dices de que Creo que Los osos polares son del polo norte ¿No? Pues son de los polos No Es que se supone que Los pingüinos O sea Los pingüinos son de un polo Y los osos son de un polo O sea no Si wey Eso si wey De que Unos son de un lado Y unos son de otro Eso tampoco yo no lo sabía Hasta hace poquito que estaba leyendo wey Y que dice que no están en los mismos Los mismos lados Por ejemplo ahí wey También Podemos decir que El animal representativo de Estados Unidos Es un águila La Sí La águila calva Sí ¿Por qué calva wey? Porque tiene una pelona creo No seas mamá No te creas No creo que sea eso wey No te creas No o sea Si es Si es Se podría ampliar un chingo En el tema esto de la criptozoología wey Y hablar un chingo de De animales Que otro animal Que otro animal o ser Puedes ahí también meter Como el Bigfoot Y el Y aquí también por el caso del lago Nes Wey O sea que por qué otro animal puedes meter ahí ¿Chupacabras? Ahí Sí Ándale Entra Chupacabras De aquí local Entra el chupacabras Este También se dice de un Un conejo Que tiene cuernos de ciervo wey Ese no No recuerdo el nombre Existe Ese Es el jacanop No me estoy confundiendo Sí o sea Ese es Sí es ese Sí wey Como el de los simpsons Que decían que era Mitad Mitad conejo Y mitad que wey No olvídalo ya Ah el es Ah el que fue gorgor Y el Que es 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 O sea Sí wey O sea Está por ejemplo El chupacabras Wey Está También Este El 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 Que en el Mothman Wey El Hombre Polilla No Ese es el Hombre pájaro Wey No mames Por ejemplo Allí no puede entrar Wey Este La ballena Esta Moby Dick Moby Dick Si nunca Viste Nunca le diste El libro No wey Bueno es un libro Wey Y sacaron una película Yo vi la película Obviamente Este Pero Hablan de una ballena Que es super grande Wey Super gigante Wey Entonces Es la ballena Moby Dick Y cuenta la leyenda De que En aquellos tiempos Wey No se manejaba De que La gasolina Wey O otras Fuentes de combustible Se manejaba mucho Lo que viene siendo La grasa de ballena Entonces Wey Muchos Este Pues barcos Wey Se dedicaban a hacer A hacer caza De las ballenas No Entonces Wey Cuenta de que Pues un barco Wey Se dirigió A A buscar ballenas Wey Y no encontraban Wey Tuvieron que ir Al sur Del continente Americano Y por ahí Wey Buscando Entre Se ve Avellenas O no Wey Se encontraron Colmabídico Y que es una ballena Gigantesca Wey O sea Que derribaba barcos Y wey Y los hacía cagada Wey Raikou Como el pokémon No Si como el pokémon Pero no es el pokémon Que es un animal Wey Que está hecho Bueno Que se dice Que es Tiene la luz Tiene una luz Y que Normalmente Wey Se le ve montado Arriba de los Postes de luz Wey O sea Que absorbe la electricidad Y todo ese rollo O sea Son a lo mejor Muchos son leyendas Wey Por ejemplo Aquí En México Lo que dijo Iván Del chupacabra Wey Pues Muchas veces Lo tomaban como algo real Porque encontraban De que animales De que sin sangre Wey La chingada Wey Y de que Tú decías Como era cierto eso Y una vez Me metí De curioso A investigar De que Un video Que había grabado Un señor Un ranchero Que tenía Varias cabritas Wey Y todo eso Y se ve algo Que pasa corriendo Y desaparece una cabra Wey Y luego el día siguiente Él va grabando Pues con su celular Y luego Encuentran a la cabra Y él dice Que la Hombre la dejaron sin sangre Que no se que Y luego Pues unos de los mismos Trabajadores de él Le dice Pues a ver Parta la patrón Para ver Para ver como A ver Para ver si es cierto Que no tiene sangre Que no sangra Wey Entonces el El ruco Wey Tiene una de esas Máquinas como De los Carniceros Wey Y lo empieza a partir Y lo empieza a partir En pedazos Y no sale sangre O sea Estaba Drenada Si wey Estaba drenada Wey Y O sea Son cosas que no te explicas O sea Para sacarle sangre A un animal Primero tienes que Debollarlo Wey Y el animal Que yo conocí A un compa Wey Que lo dejaron Bien drenada Wey Pero pues Son Lo dejaron más seco Que los huevos De Fernando Wey No mames Bueno Bueno Vamos a sacar La conclusión Del monstruo Alagonés El monstruo Alagonés Es real O no es real Tu que opinas Wey Tu que opinas Mira Viendo Estuve investigando Así en internet Y todo eso Viendo diferentes fotos Y todo eso O sea La última vez Que se le vio Fue en el 2010 Como te dije Ya no se le ha vuelto a ver Yo creo a lo mejor Que si existió Wey Ya no creo yo Que esté actualmente vivo Ese es mi punto de vista Yo no sé Ustedes que Es como por ejemplo Wey Ahí también entra Wey De que las leyendas O cosas así Mitológicas O como dice Criptozoología Entra también mucho De algo Tuvieron que haber surgido Esas teorías Esas leyendas Entonces wey Yo creo que a lo mejor Puede tener algo de verdad Pero O sea También viendo las cosas Puedo haber sido Ahorita Lo pueden tomar Como mucho marketing Ese lugar donde Fue el monstruo Alagonés Pues obviamente Ese lugar debe estar Repleto de turistas Wey Queriendo ir a ver Si realmente Se parece a algo O no wey Que eso puede beneficiar De cierta forma Al turismo O el país O el gobierno Para que los turistas Vayan a conocerlo Y de esa manera Wey Pues creas una leyenda Creas una historia Que perdura En la mente conectiva Incluso si nosotros Tuviéramos la oportunidad Nosotros iríamos Claro que si Wey Daríamos a investigar A ver que pedo Pero O sea También Es un mundo Muy vasto Wey Muy grande Somos 8 mil millones De personas Y yo creo wey Que hay mucho Que explorar Mucho que conocer Mucho que conocer Muchas criaturas Que faltan Por descubrir Y De hecho O sea Ahí Actualmente Se han estado Descubriendo Perdón Un chingo De especies Nuevas Wey De insectos Wey También habrá que ver Algunas Algunas plantas Que crecen En la profundidad Del mar O sea Imagínate Que capacidades Tendrán Que capacidad Tendrán A lo mejor Curativas De cierta manera Que pudieran Ayudar Al beneficio De la Humanidad Pero Como les digo Si puedo creer Que sea verdad Esta historia Porque hay mucho Que explorar Hay muchas Criaturas Animales Diferentes Que conocer Ahí están Esperándonos A que el mundo Lo registre O lo documente Te voy a decir Nada más Un dato curioso Tú sabías Que Que poder Tiene la telaraña Y las algas Una cierta Alga de mar Que nada más Se da en En ácido La telaraña Pues la telaraña Wey Pues no O sea Obviamente Ayuda a las arañas Para crear Sus nidos Para atrapar Diferentes Presas Presas Pero nada más Conozco Esa Funcionalidad Bueno Para todos Los que nos Están viendo Les voy a decir Así abiertamente De que Cuando ustedes Se cortan O tienen Una herida Profunda Lo que pueden hacer Es ponerse Telaraña Telaraña En la herida Lógicamente Que la telaraña No esté llena De polvo Como están Usualmente Y eso hace Que se pare El sangrado Wey Eso ya Anticoagulante Wey Si O coagulante Perdón Es como coagulante De tiene El sangrado Wey Y esto Lo leí yo También Y vi un video Donde un Doctor Así De esos De De los que Están haciendo Los mercados Y todo ese pedo Wey En En Japón De que le llega Un paciente Así Y él Tiene Como ciertas Cajitas Wey Que tiene La telaraña Abierta Y el vato Va y se la pone La telaraña Y se lo vende Y de que El vato Dice Que le está Sangrando Así de un culero Y dice Como se detuvo Y dice No es que Las telarañas Tienen No Sí Como que Algún No sé Wey Químico O no sé Cómo se le puede Decir De que hace Que se detenga Wey El sangrado Wey O sea Te digo Hay muchas cosas Que se podrían utilizar Que a lo mejor La ciencia O la medicina No las avala Porque no hay estudios Que comprueben La funcionalidad Como por ejemplo En este caso Este Ahora wey Yo me quiero Imaginar Wey O sea Qué animal Te puedes encontrar Que te pueda ayudar A ti wey En cierta Por decir Animales que se regeneran Como por ejemplo A lo mejor Me estoy metiendo mucho En ciencia Ciencia ficción Pero por ejemplo Wey El pinche Este doctor Que sale en el nombre Aña Wey Que lagarto Que estudiaba Las cualidades curativas De los reptiles No o sea Y la aplicó En los Que la replicó En los humanos Wey Pero pues al fin Y acabó Ciencia ficción O sea Pero pues ahí A lo mejor Ahí queda la bola En el aire No Este Tú Iván ¿Qué crees De la De la existencia De Del lago Ness Del monstruo Lago Ness Digo que sí Existe Pero a lo mejor Simplemente a lo mejor Está escondido Simplemente está En otros lados Donde Con nosotros Es uno de los tantos Animales que Desconocemos Y Nos vamos a desconocer Nos vayamos a morir Y nos vamos a conocer Todos Y es como por ejemplo O sea También wey Podemos No podemos considerar Que el monstruo Lago Ness Fotogénico O sea Que le guste Que le tomen fotos O algo Y aparte Si lo encuentras Pues obviamente Lo vas a atrapar Y lo vas a estudiar Y vas a hacer Un montón de cosas Entonces pues bueno Aquí vamos a parar Este podcast Les agradecemos mucho Que hayan visto Este episodio Que es el episodio 15 o 16 Que por lo general No los contamos Pero Pero yo conté Que eran como 14 o 15 episodios Y pues les agradecemos Mucho Que vean este podcast Les mandamos un saludo Muy especial A la gente A Betito A Edgar A su novia Ilse A Giselle A Giselle A mi familia A Luz Villa También Que nos ve Les mandamos un saludo Muy especial A Roxana Roxana Lara Que es la novia De Iván Y a Marcelo Y pues les agradecemos Mucho que compartan Que nos comentan Aquí que es lo que piensan Y pues les mandamos Un abrazo Muy muy especial Cuídense mucho Ah y me faltó Un saludo Me faltó un saludo Que no me voy a regañar Ahí está Leslie Leslie Ortega Un saludo muy especial A Leslie Y pues bueno Se cuidan mucho Y nos estamos viendo En el siguiente episodio Hasta luego Bye Bye Gracias.